en este municipio de nuestro país. Al tocar de frente con esta realidad y llegar a la zona de desastre, uno puede palpar la tristeza, el pesar, el dolor, que llena de luto a San Cristóbal, en la parte céntrica de este municipio. En este momento me encuentro con algunos propietarios de negocios en la zona de desastre, para cuestionarles sobre el momento que se vivió ayer, pasada las 3 de la tarde, justamente al momento después de la explosión. Me encuentro con Sauris, el propietario de un negocio próximo a la explosión. ¿Qué decir, Sauris, sobre esta terrible realidad? Bueno, realmente esto fue algo catastrófico, nunca antes he visto en la historia nacional de la República Dominicana. Realmente nosotros lo que lo vivimos cerca, ese suceso que fue prácticamente la explosión fue frente al negocio nuestro. Pero mire cómo está la humarera, en la parte de allá abajo, los negocios, prácticamente todos los cristales se desbarataron, quizás pérdidas materiales. Pero gracias a Dios, lo que estábamos cerca, que pudimos salir con vida, le debemos dar la gracia a Dios, porque eso fue algo muy terrible, en verdad. Señora, ¿usted tiene familia que anda buscando? Yo vivo al lado de la veterinaria, y le doy gracias al Señor, lamento la pérdida de todas las personas que perdieron la vida, pero estoy en la calle, porque yo vivo al lado y no puedo entrar a mi casa, y tengo dos niños, y estamos rodando en la calle donde podamos amanecer, porque estamos sin, nos quedamos en la calle sin nada, porque se nos quemaron todas las pertenencias, todas las documentaciones, esperando que las autoridades nos ayuden a los damnificados, a recuperar otra vez los documentos, y que no nos denle pala, que nos ayuden a todos, y que oremos, y que busquemos de Jesucristo, que es nuestra única esperanza, que oremos primeramente, que es lo más importante, y busquemos de Dios, para que el Señor nos siga ayudando en estos momentos tan difíciles, que son traumáticos, que mis hijos están muy nerviosos. ¿Qué le han dicho las autoridades? ¿Han recibido un tipo de ayuda? ¿Dónde usted pasó la noche? ¿Qué hicieron ante esta situación? Yo amanecí donde hay amistades, no tengo donde amanecer por ahora, a donde amistades iría amaneciendo, mientras tanto, con los dos niños míos, lo que Dios permite es que resuelvan aquí. ¿Usted tiene que decir ante esta...? No, lo único que puedo decir es que estoy en la calle, no hemos quedado en la calle, también estoy viviendo ahí, al lado de la veterinaria, y también el fuego está todavía fuerte, solo que estamos lamentando a aquella persona que, lamentablemente, perdieron la vida. Pero, gracias a Dios, nosotros quedamos vivos porque salimos corriendo. Así que esperamos que nos ayuden a resolver un poco los problemas. Bueno, ya escucharon ustedes, muchísimas gracias por su testimonio. Miren, señores, todavía las unidades del Cuerpo de Bomberos continúan trabajando de forma incesante. A mi espalda, ven ustedes que la humareda continúa. Todavía no han logrado poder sofocar completamente y se mantiene relevo de los miembros del Cuerpo de Bomberos. Es mucho trabajo, queda mucho trabajo por hacer, pero sobre todo mantienen la esperanza, que es lo más importante en este momento de tanta desesperación. Gente que han perdido todo, gente que se han quedado solamente con la ropa que llevan encima y que ahora deberán empezar desde cero. Pero el mayor sufrimiento es de los familiares que han perdido a sus seres queridos. Gente que se encontraba haciendo diligencias, haciendo pagos y que fueron sorprendidos en el momento de esta terrible explosión. Solo nos queda esperar y nosotros, asumiendo el fiel compromiso de mantenerle totalmente informado a todos ustedes con el objetivo de llevar la información de primera mano como nos caracteriza. Es todo lo que tengo por el momento. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Joanny. En realidad, ver esas imágenes, ver cómo todavía permanece la humareda en el entorno donde ocurrió esta tragedia nacional, nos conmueve bastante. Saber que decenas de personas perdieron sus vidas, saber que sus parientes se encuentran en este estado de incertidumbre, caramba, enlutece al país significativamente. Y bueno, tal y como decía Joanny, apenas el trabajo inicia en esa zona de desastre donde se tiene que tener tanto cuidado, donde los cuerpos de socorro, donde permanecen activos nuestros bomberos ahí entregándose en cuerpo y alma. Le daremos seguimiento a todo lo que está ocurriendo por allá y gracias a Joanny por los reportes.